A ti madre querida por ser tu cumpleaños te traigo este homenaje con santa devoción para ti madrecita este lindo mensaje de parte de tus hijos que te amamos con fervor Dios te bendiga madre en este día tan lindo por tus años de vida que acabas de cumplir al cielo le pedimos que nunca tú nos faltes porque sin tu cariño no podemos vivir Música Te damos gracias madre por ser tan noble y buena y que nunca nos falte tu santa bendición Dios te bendiga madre por toda tu nobleza y hoy día de tu santo te honramos con honor Feliz tu cumpleaños madrecita del alma todos te deseamos que cumplas muchos más Dios te de larga vida y que seas idolatrada por toda tu familia que te quieren de verdad Dios te bendiga madre en este día tan lindo por tus años de vida que acabas de cumplir al cielo le pedimos que nunca tú nos faltes porque sin tu cariño no podemos vivir Música 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 Música